¡Suscríbete al canal! Es un amigo que tengo en Instagram y bueno pues me mandó esta caja de regalo Algunas de las cosas que vienen aquí de hecho ya sé que venían porque sí me comentó que me iba a mandar unas cosas Algunas cosas me preguntó que si las quería y otras cosas son sorpresa Así que pues vamos a estarla abriendo porque vean está enorme Ya le quité las direccionecito de acá arriba por privacidad Y pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente que viene aquí Vean eso ¡Oh my gosh! Ok ¡Oh my gosh! ¡Vean eso! ¡Vean eso! No puedo creer No puedo creer que me lo han dado Ok So vamos a ver Sí, lo primero que viene son estos que vienen siendo los El set de Calico Creatures de Pickle Weeds Hedgehog Family ¡Están preciosos! Esta es mi familia favorita de los hedgehogs Y de hecho yo tengo este set pero yo los tengo abiertos Entonces que padre que ahora los tenga así en caja para ponerlos en display Y están súper lindos Vean son estos Es la familia de los erizos ¿Erizos? ¿Creo que se les dice? So cute Y vamos a ver ¡Oh my gosh! ¡Vean esto! Tiene la casa original de los trolls Y está pesadísima Supongo que a lo mejor viene algo Porque viene súper, súper pesada Vienen unas cosas ahí Pero bueno, ahorita nos vemos Vamos a abrir la casita ¡Oh my gosh! ¡La casita! ¡Y vean! ¡Viene un montón de cosas! Y vean la casita Ahorita se las muestro bien ya que saqué todo Pero veo que viene un montón de cosas Y vean lo primero que viene es este Que viene siendo un troll damn de 1988 Y trae su pelito corto ¡Ja ja ja! Y vean está súper lindo ¡Vean eso! ¡It's so cute! Está súper bonito Este dice Norwich Trae su camiseta en blanco Su chorcito en rojo Y su pelito en blanco Está precioso Ni siquiera le voy a cambiar el pelo Porque se me figura como que Así va Le queda perfecto ese pelo Está precioso ¡Oh my goodness! Y viene esta Que esta Sí sabía que venía Vean Es una muñequita de Hug a Bunch Y esta muñequita Yo te echo Tengo Las otras dos de la colección Tengo la de pelo Me parece que es la de pelo amarillo Y la de pelo Naranja Y esta me faltaba Y esta es de sus zapatos De hecho los que yo tengo Creo que traen la ropa Pero no traen los zapatos Y esta Vean Esa es la de pelito rosa Y trae sus zapatitos Sus calcetas Está preciosa Viene esta Vean esto Esta también De hecho Yo tengo una Pero la que yo tengo Está ya bastante maltratada Y no trae su vestidito Esta trae el vestidito Y trae sus zapatos Y la que yo tengo Bueno No se tuve el pelo Me he tratado Más bien esa Me la puse en mi jardín Y dicen Tu pelito está todo Este Greñudita ahora Pero si La que yo tengo No tiene El vestido Ni los zapatos Y vean Ella sí Es una pitufina Oh my gosh Vean Vienen los bebecitos Vienen los bebecitos Hedgehogs también So cute Son los gemelos Entonces Me mandó toda la familia Vean eso Y vean estos Vean Estos Vienen siendo Unos Pitufos Pero son como De terciopelo Casi como si fueran Los Me recuerda de hecho Los calico critters Porque son todos Completamente De terciopelo Estos son seguramente De los ochentas Esos yo nunca los había visto Pero que bonitos están Son algo así como Los calico critters Pero Pero en pitufo Es el pitufo Y la pitufina Están súper lindos Estos Vienen Creo que este es filósofo Porque trae los lentes Y luego Bueno la pitufina Y viene también Este Que viene siendo Un troll Vean eso Está precioso Viene un troll Y es un Dam ¿Sí? Dam Made in Denmark Vean Los pelos Este me encanta Su cabello Vean Viene este Y este es Este Con su cabello Así como rosa Fluorescente Rosa neón Tiene sus ojos En verde Sí Los ojos en verde Es pequeñito también This is so cute Esta súper linda también ¡Vean! Gracias por ver el video. 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 ¡Vean! ¡Está larguísimo! ¡Oh my God! ¡Esta me encanta! ¡Está precioso! Y aparte la combinación de los colores está súper bonito. ¡Vean! ¡I love it! Y aquí trae una, este, acá atrás la, pues la chimenea. ¡So cute! A ver, vamos a poner un show. Así, para que él viva aquí. Me voy a dormir y se va a dormir y se va a dormir. Vean, lo primero es esto. Esto es parte de lo que les voy a mostrar ahorita. Vean, es como una corona. Esto ahí lo hice. Es una coronita así como para, para una muñeca. Y... ¡Vean esto! Es la primera vez que la voy a ver en persona. Vi una foto porque me mandó una foto. Dijo, mira lo que te hice algo. Me hizo una muñeca custom de Dráculaura. Y vean esta muñeca. ¡Vean el cabello! Le hizo su cabello de estambre. Le hizo repaint en su cara. Eso tiene repaint. Tiene sus uñitas pintadas. Es así como, la hizo así como tipo zombie. Vean, trae sus alitas. ¡Oh my gosh! ¡I love her! ¡Está preciosa! Y esta pues es su coronita que le hizo. Entonces, pues ya queda así. Necesito ponerle ropa, obviamente. Pero está preciosa. Está preciosa. Vean eso. El cabello, vean, está más largo que ella. O sea... ¡Oh my gosh! Ella es tan preciosa. Me encanta. Y me encanta que su cabello, a pesar de que trae mucho cabello, no lo tiene enredado ni nada. O sea, obviamente porque se me acaba de hacer verdad, pero... ¡Ay, qué preciosa! ¡Vean eso! ¡Está hermosísima! ¡Vean, hasta puede usar su cabello de cama! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Vean eso! ¡Bye! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!